de la muerte en la muerte sigo escapando y los perros siguen comprando y cuando sale el encargo y lo vamos disparramando el miedo por aquí no existe andamos todos siempre firmes brazos más siempre venistas que la muerte nunca te avisa todos tenemos muchos sueños pero hay que estar siempre despiertos el arpas adelantado y verás que es un millonario Y en el pasado la pobreza dejamos Pero mil veces es la escuela que cargamos Traigo la mente en el presente Que el pasado está muy triste recordarlo Entre las noches me verán releteando Ando cazando, escóndense en que aires caigo Y no cambiamos la línea aparente Es puro que otra entretene Ráspalo como Manny Sangre por sangre la muerte Aquí si matan por billetes La vida te enseño liviano No quita ser feliz tan alto Estuve callado unos años Pero ahora regrese más bravo Háganse mejor para un lado Que no más me están estorbando La vida si es muy curiosa Te quita y a veces te sobra Mucho tiempo andaba sin nada Y ahora nada me hace falta Y en el infierno me irán quemando Los que humillaron y los que se andan volando De meseros a jardineros Ahora soy jefe y el negocio va creciendo Y un consejo No pelean por dinero Solo papeles Pa' niños y no se quejen Andamos reza en nuestro fuego Cuando no acabo joven y si Pude descuento O con apps O con Manny ¡Ay no más!